Un equipo muy dominador Como era Quickstep Ahora un Jumbo que está aspirando Quizá lo que conseguía Mapei, lo que conseguía Quickstep Y ahora está claro Que están a la vanguardia Tengo dos leyes Dos lecturas Primero, ojo al aviso navegantes Que puede recibir Wood Van Aert Porque él es el capitán de ruta O sea, es un ciclista Que está claro que en Jumbo Visma Se le tiene, vamos, no en un pedestal Lo tienen en la cúspide de la pirámide Pero Él sabe que Dylan Van Barley Como tú has dicho Es vigente campeón de Roubaix Es subcampeón De Tour de Flandes Y ha empezado la temporada Como ha empezado O sea, ganando en un block Vamos a ver cómo gestiona eso también Jumbo Visma O sea, sabemos que son muy fuertes Tácticamente son muy buenos En este tipo de carreras Y justo la táctica es algo que a Van Aert Se le ha reclamado siempre O sea, tácticamente en estas carreras No se ha movido bien Prácticamente nunca Solo el Tour de Flandes Que se juega con Como Underpool Pregunta directa ¿Tú crees realmente Que a Van Aert Le van a cuidar tanto el rol Tanto en Flandes como en Roubaix Teniendo a Van Barley? Es una pregunta Que Bueno, he estado en otro programa De Biciescapa El podcast Y ya he planteado Esta posibilidad Digo ¿Y si ahora Que venga Van Aert No es tan bueno? Obviamente Van Aert es el mejor Está fuera de toda duda Es el mejor ciclista Del Jumbo, te diría ¿No? Y por qué no del mundo ¿No? Por qué no Es debatible Para mí es Pogacar Pero bueno Entiendo el argumento De que Van Aert Al final Es una locura Además el año pasado Para mí fue el mejor año De su carrera deportiva Porque Por cómo corrió sobre todo Y también por la cantidad De carreras Y cómo las ganó Pero bueno Esto es como Haciendo una comparación Con cualquier otro deporte Baloncesto, fútbol Me da igual Un equipo ya muy bueno Que está funcionando Jugando bien Aspirantes a todo Les traes Un mega crack mundial Y sí Sobre el papel es Hostia Esto va a ser una locura Que es lo que pensamos Ahora, metes a Van Aert Esto Si ya ganan fácil Aún más Claro Como pasaba con Quickstep Exactamente lo mismo Que tenían a Terstra Estíbar Abonen Tenían a Vandenberg Que también recuerdo Que era una barbaridad Tenían mogollón de ciclistas A Devolder Si me apuras Y al final Uno ganaba Pero Internamente Se sabía Que Bueno Es que ganar no es lo mismo Que ayudar a ganar Está claro Y más cuando tienes ese rol Te digo Los últimos ganadores En el Tour de Flandes Van Der Poel Prácticamente sin equipo Kasper Asgrin Sí, tenía equipo Van Der Poel 2020 Sin equipo Betiol Sin equipo Nicky Terstra Sí que tenía equipo Philippe Gilbert También Pero gana Haciendo una exhibición No la tengo en cuenta Peter Sagan 2016 Sin equipo Christophe 2015 Sin equipo Que se me entienda No tenían que Hacer una táctica De mover A seis ciclistas En cortes No tuvieron que hacer Nada del otro mundo Simplemente Eran los más fuertes Y se supieron aprovechar Del trabajo de otros ¿A dónde voy? Pues que Igual no es tan importante Una buena táctica Como No sé El tener Simplemente Al mejor ciclista Porque yo Es que veo la posibilidad Muy real De que Van Der Poel Pueda aprovecharse De estas dudas Y me explico Bueno De estas dudas Perdón De todas estas posibilidades Falta de jerarquía Imagínate Sí Claro Imagínate que en un corte Se va Van Der Poel Con Benut Y venga Y Laporte Te meta un tío rápido Sí ¿Vale? No hay O sea Obviamente Tienes una superioridad numérica Van Der Poel tiene Que salía a los cortes Pero Yo no me querría ver En esa situación Si fuera Jumbo Ya Obviamente con Van Ard La cosa cambia Pero Yo no me querría ver En esa situación Sobre el papel La táctica es muy sencilla Benut ataca Van Der Poel Tiene que secar Y en el último momento Laporte lo remacha Al sprint Pero Pero es Van Der Poel Y si Van Der Poel Al sprint te gana también Entonces Es probable Puede pasar No sé Tengo No tengo una opinión Formada Sobre Cómo puede Afectar La inclusión De Van Ard Allá Esta racha Tan buena Y esta dinámica Tan buena Que ha tenido Jumbo Porque ha corrido Dos días A la perfección El primer día En conjunto Con Van Hoidon Con Tratnik En los cortes Luego con el ataque De Van Barle Con Laporte Saliendo Metiéndose En el segundo corte Y el domingo En Kurn Especialmente Con Van Hoidon Ayudando a Benut Creo que fue más bien Así que a la inversa Han corrido De una manera Espectacular Sabiendo que No hay un clarísimo Favorito en el equipo Pues bien Ahora Si lo habrá Entonces Tengo curiosidad Y no tengo muy claro Si les va a ir bien O les va a ir mal Va a ser cuestión De verlo Claro es que es una cuestión Yo es que no tengo muy claro Que 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 tengan muy claros Va a dar una Hacia los 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 roles ¿No? Hombre Insisto Van Aert es el capitán De Jumbo O sea Ni Vingegaard Ni Roglic Van Aert Tiene un peso en Jumbo Importante Dijo una cosa Flecha muy interesante En la retransmisión Van Barle Es nerlatés Que igual a muchos Bueno Neerlandés Bueno Pero es que Van Aert es Van Aert Si Pero Jumbo Bisma A pesar de que es un equipo Muy internacional Es decir No es un equipo Que fiche a Como era antes ¿No? Que tenían a todos Los Los holandeses Y le pasaba Lo que le pasaba ¿No? Ocurría lo que ocurría Ahora mismo Es un equipo Muy internacional Pero Bueno Yo supongo Que Ganar un Un Tour de Flandes Con un Un ciclista Holandés O Ganar Paris-Roubaix Con un ciclista holandés Como puede ser por ejemplo Van Barle Pues Oye Tiene su Su aliciente Yo tengo la sensación De que Van Aert No debe estar tampoco A no ser que lo tengan Hablado internamente De que él va a ser El líder indiscutible No debe estar muy tranquilo No digo Ni contento Ni enfadado Tranquilo Encima Es lo que Os hemos dicho Al principio Que Van Aert No va a estar En Estradebianque Va a debutar En Tirreno Adriático Está enfermo Ha dicho Que ha pasado Unos malos días Al comienzo De su concentración En Tenerife Y yo no sé Por qué David Pero Van Aert Es un corredor Que a principio De temporada Siempre tiene Un problema Por lo que sea Siempre tiene Una afección La mala suerte Que pilló el coronavirus En el Tour de Flandes Quiero recordar también Que hubo otro año Que tuvo una dolencia Y que empezó más tarde Lo habitual Nosotros vamos Ya sabéis que aquí Somos muy de Van Aert Y de Van Der Poel también En realidad De todos aquellos ciclistas Que tengan estas capacidades Que tienen estos tíos Pero Yo creo que tranquilo No tiene que estar Vamos Es consciente De la situación A ver No sé O sea Yo mi opinión La he dado Un poco Para hacer reflexionar A cada uno Yo no es que Diga que vaya a venir mal Van Aert Digo que No son Dos más dos O sea No es una operación De dos más dos Esto que va a ocurrir ahora ¿Vale? No es Estamos muy bien Le metemos a Van Aert Va a ir todavía mejor Va a ser todavía más fácil No La sensación de que Ha sido muy fácil Corriendo de esta forma Vamos a meterle un tío Que yo creo que el rol Es el de líder Claro Lo que pasa es que Hay un No es que hay un co-líder Es que hay un Segunda espada Que es Van Barley Yo creo que Otros años no han tenido Una segunda espada Porque Benut Muy bueno Claro Porque Una segunda espada Espectacular Y que tiene Una visión Y un olfato Tremendos Quizá mejores Incluso Que el olfato Que tenga Van Aert En este tipo de carreras En este tipo de carreras Insisto No sé Simplemente invito A la reflexión Y que la gente En los comentarios Nos diga Como Que cree que va a ocurrir Vamos a tener Obviamente varios test Antes de que llegue La gran cita Bueno Varios test E3 y Gante Principalmente Sobre todo E3 Que al final Es la que siempre Reconocemos Un poco Como la gran prueba Para Flandes Y bueno Luego tendremos También Rubé Obviamente Que no hay que olvidar Que no deja de ser El otro monumento Veremos Veremos Yo no Por mi parte El debate En este sentido Acaba aquí Porque Necesitamos más datos De todos modos David Yo también creía Que Van Barley Era solo un corredor De Rubé Y llega el año pasado Y digo Pues muy bien O sea Quiero decir El año pasado ya no Y es que ya hubo un año Cuando estaba en Cannondale En Cannondale O no sé cómo se llamaba Que queda quinto O cuarto ¿No? Por ahí En Flandes Pero que quiero decir Que yo pensaba Que era un corredor Más de Paris-Rubé Que yo creo Que lo sigue siendo Pero es que yo creo Que también Dentro de esa Reconversión Que ha podido Ir haciendo Ha perfilado muchísimo más A lo que es también El poder superar cotas Con suma Facilidad En todo lo que es Este tío Ha coronado puertos De fuera de categoría Claro Bueno Con los 20 mejores Sí Pero que ha entrenado Yo creo que también Esa explosividad Dentro de las capacidades Que él tiene Para no sufrir tanto En esos esfuerzos Tan cortos Tan concretos Y que requieren También De una recuperación Rápida Es que Cuando coronó El mur Con 20 segundos Creo que lo dije En la retransmisión Poco después Dije Lo ven en meta Es que este tío No lo coges O sea Por mucho que te pongas A relevar por detrás No lo coges Porque es imposible O sea Queda el Vosberg Sí Pero Es un ciclista Que tiene Pues esa capacidad De sufrimiento Una resistencia enorme Tiene También Muchísimo fondo Y es un buen rodador Esa Esa es la clave Yo creo que es un ciclista Es un fondista tremendo Sí Fondista tremendo Capaz de mantener Un nivel muy regular Y lo hemos visto Durante las Las grandes vueltas En las que ha hecho de Gregario Ha sido muy regular En su rendimiento Durante las tres semanas Y Y Y No sé O sea El precedente que tenemos No nos invita a ello Pero No sé si este tío Incluso Sería capaz de ganar Al propio Van Der Poel En un sprint Después de 250 kilómetros El año pasado Lo perdió Contra Van Der Poel Bueno También es que venía Venía De atrás Creo que venía de atrás Van Barle con No sé con quién fue tercero No me acuerdo Que Bueno En fin Que consiguió quedar segundo El sprint de grupo En aquel mundial Que comentaba antes El de Flandes Lo gana En aquel grupo Steven Valgren Que fue bronce O sea que Es un tío que tiene Es muy completo Es muy completo Sí, sí, sí Que nadie se piense Que ese tío es un terpstra Que necesita llegar solísimo No, no Este tío yo creo que también Es capaz de ganar En un sprint reducido A prácticamente cualquiera Después de De seis horas de bici ¿No? O sea que Tenemos Bueno, sí Va a ser bonito Yo preferiría Yo como espectador Que Van Barle estuviera en otro equipo Pero también tiene su punto ¿No? Tiene su aquel Que pueda haber Yo creo que Tiene Lo que tú dices Ese punto de De morbo ¿No? De ver Sí, ahí está De ver cómo lo gestiona Porque Van Aert Estará muy feliz Obviamente De que gane un compañero Porque lo tiene que estar ¿No? Pero Van Aert Lo que quiere es Ganar él Flandes Y ganar él Rubé Sí Al final Sí ¿Se alegrará Si gana Van Barle? Pues por supuesto Que se alegrará Pero en el fondo De su ser Estará pensando Otro año más Y se me ha ido Por eso Os decimos Muchas veces Que Las oportunidades Pasan Y pasan Y pasan Y pasan Siempre ponemos El mismo Ejemplo Peter Sagan No tiene una Milanza en Rimo Y es Y pasan 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 Y pasan